Sábado, primera semana de Pascua. La experiencia con el resucitado, aunque difícil de explicar, no se puede callar. Marcos 16, del 9 al 15. Vayan por todo el mundo y proclame la buena nueva a toda la creación. El evangelista Marcos hace un breve resumen de la experiencia de los discípulos con el resucitado. Primero, aparece María Magdalena y ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos, pero a ellos no le creen. Después de esto, se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa, los once discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes les habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclame la buena nueva a toda la creación. En primer lugar, la experiencia de la resurrección no es fácil de entender ni explicar. El relato de hoy tiene como hilo conductor la incredulidad de los discípulos, y es una especie de resumen de pasaje de otros evangelistas, considerado por la mayoría de los biblistas como un añadido posterior. Y aunque los relatos no han de leerse como algo estrictamente histórico, sino teológico, es evidente que la experiencia de la resurrección no fue fácil de explicar. Cada vez que uno de los discípulos experimenta la presencia de Jesús resucitado e intenta contar su experiencia, los demás no le creen. Primero es la magdalena, y cuando cuenta a los demás que estaban tristes y llorosos, no lo creen. Luego, dos relatan su experiencia en el camino y tampoco le creen. Por eso, al final, cuando están los once discípulos juntos, Jesús les echa en cara su incredulidad. Sin embargo, Jesús sigue contando con ellos para la misión y los envía a anunciar la buena noticia a toda la humanidad. En segundo lugar, la experiencia con el resucitado deja a todos bien claro que la buena nueva de Jesús se ha de proclamar por todas partes. Es preciso que sus seguidores extiendan ahora por todo el universo su buena noticia, su mensaje de esperanza, de alegría, de solidaridad, de consuelo. Si bien es un mensaje exigente y contracorriente a los valores del mundo, es al mismo tiempo revelación de la ternura, bondad y misericordia de Dios. El legado más importante que el mundo debe conocer es que Dios es amor. Todos estamos llamados a dejarnos invadir por ese amor y ser canales de ese amor en el mundo. Es la buena noticia del amor, de la verdad, de la justicia, de la solidaridad, de la paz. Cuando Jesús en vida había enviado a sus discípulos a proclamar el reinado de Dios, ya les había advertido que serían perseguidos. Miren que los envió como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Igualmente, hoy, defender los valores proclamados por Jesús puede llevarnos a ser rechazado o excluido de la sociedad que defiende valores contrarios. Y es comprensible que así suceda, pues los valores del servicio, austeridad y sencillez que promovió Jesús de Nazaret chocan con los intereses del poder de la nominación y la riqueza. Por eso es preciso permanecer firmes en la defensa de la verdad, aún sabiendo que podemos ser fácilmente desechables. En tercer lugar, la experiencia de Jesús resucitado es algo que no se puede callar. Pedro y Juan, después de haber curado a un paralítico, aclararon de inmediato que ellos no lo hicieron con su propio poder, sino con el poder del nombre de Jesús, ese a quien las autoridades crucificaron y a quien Dios resucitó. Esto molestó mucho a las autoridades y combinaron a Pedro a que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron con rotundidad, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. A los discípulos de Jesús les costó mucho entender que Él había resucitado. Necesitaron uno a uno tener esa experiencia profunda de su presencia, sea personalmente, sea en grupo. También nosotros, como ellos, muchas veces somos incrédulos y nos cuesta creer en experiencias ajenas. Es por eso tan preciso que experimentemos en propia carne la presencia del resucitado. Para ello será necesario que también nosotros le busquemos con ansia o que al menos nuestro corazón se sienta dolorido por su ausencia como se sentían tristes y llorosos los suyos o afligidos y turbados los que caminaban a Emaús. Pidámosle a Él que se haga presente en nuestras vidas. Él viene a consolar y levantar el ánimo. Ojalá podamos descubrirlo como ellos en el partir del pan. Como testigos de Cristo, somos llamados a proclamar el reinado de Dios, los valores que Jesús proclamó como el amor, la misericordia, la verdad, la justicia, la solidaridad, aunque esto suponga tragos amargos y señalamientos condenatorios. Y hemos de defenderlo sobre todo con nuestro testimonio de una vida inspirada en la de Jesús de Nazaret y siguiendo sus pasos. Y quizás esto nos lleve también a la cruz como a Él, pero sin cruz no hay resurrección ni vida nueva de Pascua. Como redundamente declaran los apóstoles, tampoco nosotros podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, pues en esa misión es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque presionados por otros seamos tentados a negarle como testigos del resucitado, no podemos disimilar ni silenciar la verdad de lo que Él proclamó. Al contrario, nos sentimos llamados a decir con el Salmo, te doy gracias Señor porque me escuchaste. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai Mariano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!